... Muy buenas tardes, las nuevas tecnologías pueden ser un método eficaz... ...para dar voz a los más desfavorecidos... ...de periodismo ciudadano o de la importancia de las plataformas digitales... ...se habla hoy en Málaga, en un simposio internacional... ...bajo el título Empoder a Life... ...participan expertos de varios países, entre ellos Endava Mandela... ...nieto del líder sudafricano. El uso de las nuevas tecnologías para dar voz a los ciudadanos... ...sobre todo a los más desfavorecidos... ...de esto se habla en el simposio Empoder a Life... ...que se celebra en la capital. Expertos, periodistas políticos y personalidades internacionales... ...como Endava Mandela, nieto del líder sudafricano Lensol Mandela... ...participan en este encuentro. En esta novena edición se tratan asuntos como el periodismo ciudadano... ...o de la importancia de los nuevos canales de comunicación... ...como las plataformas digitales... ...que denuncian las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Hoy por hoy, más de dos tercios de la población a nivel mundial... ...no acceden a la tecnología... ...pero sin embargo, la tecnología es la mayor herramienta... ...que ha existido en la historia... ...por fin eliminar brechas sociales... ...brechas sociales que tienen que ver con la educación... ...con la participación, sobre todo con los colectivos... ...de mayor riesgo de exclusión social... ...con los que tienen menos voz... ...la tecnología les da voz... ...y lo bueno es que cuando una persona por fin empieza a usarla... ...hay un cambio brutal. En Sudáfrica, Endava Mandela, nieto de Nelson Mandela... ...está implicado en un programa para introducir a los jóvenes de su país... ...en las nuevas tecnologías. Nuestro fin es conseguir una nueva generación de líderes africanos... ...personas que sean capaces de llevar a África a una nueva frontera... ...para lograrlo y competir a nivel global... ...necesitamos a una juventud bien informada... ...y formada en las nuevas tecnologías... ...en mi ciudad, hay chicos que acaban la escuela... ...sin tocar un ordenador". En el simposio participan ponentes de Sudáfrica, China... ...Brasil, Egipto, España o Siria. ¡Gracias!